Saliendo al aire por la ciudad Pongo más de 20 minutos para las 12 del mediodía y un lujo que nos damos, la verdad una artista inmensa a quien vamos a entrevistar ahora, que tenemos la posibilidad de hacerlo Julia Cenco, ¿qué tal Julia? ¿Cómo te va? Muy buenos días Nacho Bano te saluda aquí del canal de la ciudad Muchísimas gracias por estar charlando con nosotros Hola Nacho, hola a todos y a todas por ahí Hay mucha gente conocida, les mando un abrazo enorme Te tengo una sana envidia por el cabello, Julia Siempre tuviste un cabello abundante Yo igual soy pelado porque quiero, yo si quiero soy Bob Marley El viernes que viene te soy Bob Marley Pero soy pelado porque quiero Julia, tantísimas cosas, tengo muchísimas ganas de hablar con vos de un montón de cosas, pero primero vamos al show del streaming Primero hablemos de lo profesional de ahora y después me gustaría hablar de algunas cositas de tu extensísima y exitosísima carrera Primero cómo te llevas con el streaming desde tu punto de vista ahora parada en este lugar de tu carrera como digo, si querés correr por cuenta mía exitosa, formada, firme, un ladrillo arriba del otro ¿Esta cuestión te imaginaste en algún momento tener que cantar por streaming? Digo, lo habrías pensado incluso con gente viendo TV Mira Nacho, yo tengo la sensación y este va a ser mi primer streaming este sábado, 12 de septiembre a las 21 horas pero tengo la sensación que va a ser como si fuese un programa de televisión porque voy a estar cantándole a unas cámaras e imaginarme que del otro lado hay un montón de gente compartiendo conmigo ese momento A mí particularmente me encanta si hay algo que me gusta de esta carrera, de esta profesión es cantar en vivo cantar con la gente ahí que me mire, que me sonría que también, que me aplauda pero no por el aplauso por un tema de ego de ¡ay, me aplauden! que bueno, no, el aplauso trae aparejado una energía y tal, muy importante que bueno, a nosotros, a qué sé yo a mí, quiero hacerlo personal a mí me hace muy bien me gusta cuando canto una canción comprometerme y meterme adentro de esa historia y hay como una vibración interna que se transmite mediante el aplauso de la gente o la mirada me devuelve toda esa energía doblemente cargada de amor y de luz bueno, soy escorpiana me gustan las cosas la cosa esotérica el misticismo y la verdad que me gusta mucho eso pero bueno, este va a ser mi primer streaming vamos a ver cómo me encuentro tengo amigas, amigos que han hecho esta nueva forma de comunicarse con la música a través del stream y no la pasaron mal no la pasan mal así que espero no pasarla mal no la voy a pasar no, por supuesto que no digo, tal vez puede llegar a funcionar como una probeta digo, pongamos en casos de ya con gente yéndote a ver cantar y en una de esas podés probar ¿sabés qué? quiero hoy hacer un show con dos ukeleles y tal vez lo podés hacer por streaming antes de salir a la cancha antes de salir a un teatro o a un recital hacer una canción con dos ukeleles ¿sabés, Nacho? el tema es que se puede hacer las dos cosas paralelamente por ejemplo la posibilidad que te da el streaming es poder llegar y que te vean personas, no sé qué sé yo a mí ya me han comprado entradas en Barcelona en Honduras en Chile en México ¿viste? claro que por ahí vos presentás haces un teatro en Buenos Aires y podés girar por todo el país todo lo que quieras pero bueno la gente del exterior inclusive en el mismo país vos haces una presentación en Buenos Aires y paralelamente la gente de otros lugares del mismo país o del extranjero compran una entrada para verlo por streaming y se puede hacer las dos cosas a la vez eso es muy interesante eso es muy interesante ¿por dónde compramos el link para poder ver el show de este fin de semana? bueno gracias querido Nacho las entradas se compran a través de Ticket Hoy y también si pueden entrar a mis redes a Instagram a Instagram a Twitter a Facebook ¿no? ahí y ahí clickeás hay un link que se llama Linktree clickeás ahí y te aparecen bueno el precio los lugares en otros países que podés comprar la entrada compras una sola entrada el precio es realmente adaptado a la situación de todos compras una entrada y todos los que viven en tu casa lo ven lo ven sí perfecto muy buen sonido va a ser en vivo te cuento Nacho que es en vivo posta posta en vivo posta ¿algún momento de interacción con los espectadores? sí me dijeron que me van a poner un monitor ahí donde están los monitores para el sonido para escucharme van a poner un monitor tipo teleprompter claro y voy a leer espero espero no sé por ahí me llevo los anteojos por las dudas para ver bien los mensajes total Julia permíteme navegar en el tiempo yo sabés que la primera vez que tengo contacto contigo desde tu faz artística estaba estaba cantando una canción que después yo dije es de Julia no es de Julia no estoy hablando de si la compusiste o qué pero si la cantabas vos y recuerdo un badía y compañía cantando me enseñaron todo mal era una joven no sé si decir comenzando tu carrera porque ya habías estado desde mediados de los 70 cantando en bares en pubs que después vamos a hablar de eso pero fue la primera impresión y me quedó tan grabada tu imagen cantando y después claro bueno al toque esa canción si si perdón perdón no no seguí seguí no aparte lo nombrás abadía y lo tengo acá atrás mío abadía se ve o no se ve a ver ah mirá es Juan Alberto esa foto no la veíamos mirá total es el hito vital claro viste que era una época que tocaba el hito vital y también tengo mirá lo nombraste y acá con mis hijas mirá se lo ve a Juan pará ahí está Juan ahí está Juan totalmente bueno pero ve lo que deseamos de los rulos que el pelo tenés el mismo pelo Julia si si ahora castaño ahora color chocolate me lo cambié pero estábamos hablando de me enseñaron todo mal y si esa canción la canté yo creo que nadie más la cantó no la grabaron y es una canción de Mario Yagris y Daniel García y bueno me enseñaron todo mal me contaron otra historia me llenaron de palabras que aprendieron de memoria es una canción realmente hermosa y al toque en mi temprana adolescencia cuando se graba Pubis Angelical vos cantás muchas canciones de Pubis Angelical no sé si todas incluso un disco no 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 solo un coro solo un coro solo un coro con Charlie bueno como fue trabajar con Charlie García que fue el productor de ese disco bueno es que fue toda una cosa medio loca porque era en la época en donde yo grababa publicidad todavía grababa publicidades y fui a un estudio de grabación que era un estudio de Edu Makarov y el pollo Maktas y y estaba grabando la música Charlie entonces yo fui a cobrar un jingle y aparecía ahí entonces el pollo me presenta Charlie bueno me presenta obvio ¿no? Charlie y yo ya taquicardia y Charlie me dijo ¿querés cantar? ¿querés cantar? y le dije bueno viste yo medio con un chuchi digo ¿qué? ¿qué me vas a cantar? ¿qué? ¿ahora ya? Julia hacemos una aclaración Charlie grabando yendo de la cama al living ¿estamos? exactamente está yendo de la cama al living y Pubis Angelical que si más o menos se las ha entendido o si tú el de la casa de discos el amigo tuyo te decía mirá podés comprar los dos discos claro bueno él estaba haciendo estaba grabando la música de la película en ese momento ¿no? de Pubis Angelical y me dice bueno a ver la tonalidad qué sé yo y me mandó a un coro estoy ahí atrás viste hay un corito que bueno la gente que me conoce dice ay te estoy oyendo pero es como un fondo bueno nada fue hermoso fue lindo imagino una época de muchísima efervescencia imagino Julia bueno como vos llegaste a cobrar un jingle y de golpe Charly García te mete a hacer un coro de una película que fue una sensación también para el momento. Había una efervescencia total y absoluta. Totalmente, totalmente. Una hermosa época, una hermosa época. Bueno, pero siempre encontramos en las diferentes épocas, por lo menos yo, en diferentes épocas de mi vida, momentos así inolvidables, ¿no? Como cuando canté con Mercedes o cuando grabé María de Buenos Aires. Eso te quería hablar. María de Buenos Aires, que recorres Europa con María de Buenos Aires. Sí, sí. Esto, mirá, eso se grabó en el año 1997. Sí. Del 97 al 2007 fueron 10 años de viajar por toda Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, bueno, recorriendo. Después ya se hizo, ay, 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 con el vestido de Piazza, cantando Yo soy María. Bueno, esa canción, esa milonga de presentación de María, yo tuve el honor, ¿no?, de estrenarla, porque cuando fuimos a grabar una nueva versión de María de Buenos Aires de Ferrer y Piazzolla, Horacio Ferrer, una mañana que estábamos grabando ahí con Guidón Kremer y la cremerata báltica, me acerca la letra de la milonga esta, de Yo soy María, y me dice, esto te lo voy a regalar, porque esto es un regalo especialmente para vos, porque nunca antes fue grabada esta milonga, y yo la estrené. Y a partir del 97 pasó a ser como el leitmotiv de la María de Buenos Aires. A mí a veces cuando me dicen, ay, cantá María de Buenos Aires, me están diciendo, cantá, Yo soy María. Claro. Es eso. Bueno, la foto que tenés detrás es con Horacio Ferrer, también tenés una foto. Sí, con mi, es exacto. Te estamos estalqueando la habitación, disculpá, no, Julia, pero estamos... Y que estoy, ahí está, mi duende querido. Eso fue una de las últimas apariciones que hizo, ya estaba medio pachucho, y fue cuando me nombraron personalidad destacada de la cultura. De la cultura, claro. Y él fue a decir algunas palabras, fue muy emotivo. No, yo no llegaba a reconocer quién era en la foto, recién uno de los chicos de producción me dice, pensaba que era tu papá, ¿tu papá fue Hassan? No, no, mi abuelo, el papá de mi papá cantaba en los templos. Mirá. Cantaba en los templos. Mi abuelo que nunca, yo no lo conocí. ¿Vos sos judía, polaca? Tengo mezcla de polacos y rusos. Ahí vamos. A la mejor. Las mejores moyes. Y claro, ¿y tu abuelo era Hassan en los templos? ¿Dónde vivían tus abuelos? No, en Polonia. ¿En Polonia? O sea, en Polonia, pero mi papá, vinieron acá cuando mi papá tenía cuatro años. Ajá. Mi viejo se hizo ciudadano argentino, de grande, porque amaba a la Argentina. Pero bueno, a mi abuelo paterno no lo conocí. Ya cuando nací yo, él había partido. Julia, bueno, en algún momento también muchísima gente te conoció porque interpretaste canciones de novelas que fueron archi, pero archi famosísimas. Digo, Dulce Ana, María de Nadie, puede ser una congresa colmenares. Ahora no, María de Nadie se llamaba. También un trabajo con Alejandro Dolina. Cosas en donde tal vez, por eso yo hoy decía, mirá, si yo te digo que todo esto lo hizo Liza Minnelli, decís, ay, qué grosa Liza Minnelli. Pero tenemos a Julia Senco acá. Digo, hay tantas similitudes de artisticidad tan grosa que digo, también metés una novela, sos un artista popular muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo lo...? Y de un barrio, naciste en La Paternal, viviste en La Paternal. Digo, tenés el porteño del Buenos Aires metido adentro. Totalmente. Ahí están pasando cuando canté con Serrat, que yo estaba... No, no, no entraba en mí, porque yo tengo una foto de Serrat hace mil años, que con todas las mudanzas y a lo largo de todos estos años que pasé por diferentes casas, hogares, hay una foto que siempre está conmigo, ¿no? Enmarcada, hasta está medio roto el marco. Y haber cantado con él fue un sueño hecho realidad. Y yo, no, no, no podía más. Lo estoy viendo y vuelvo a sentir la misma emoción que sentí en ese momento. Pero aparte, Julia, digo, estamos repasando. Metiste Horacio Ferrer, telenovelas, Serrat. ¿Cantaste en portugués también? Bueno, tengo un disco grabado en homenaje, tributo, medio tributo a Elis Regina, una cantante brasilera que adoro, que también es como una referente ya, cuando ya empecé a ser un poco más grande, ¿no? Mercedes Sosa fue mi referente desde muy chica. Y después cuando conocí a Elis Regina, cuando la escuché, porque nunca pude verla en vivo, esa forma de cantar y de interpretar las canciones y su pensamiento, más allá de todo, ¿no? Era parte de la música popular brasilera. Ese grupo, no sé, Silberto Schill, Iván Lins, Milton Nascimento, María Betania, Caetano. Y todos esos musicazos y autores, compositores que admiro y que admiré, que admiro hace tantos años. Y grabé un disco todo en portugués, porque mi abuelo, mi papá y mi mamá vivían en Brasil, en Sao Paulo. Entonces yo viajaba hasta los 14, 15 años. Viajé mucho. Por un mes entero nos íbamos mi mamá, mi hermano Juan y yo. Mi papá se quedaba acá laburando, pobellito. Y, claro, era muy laburante mi viejo. ¿Julia? Y bueno, nos íbamos... Sí. Perdón, yo entro a hablar y lo más. No, está todo bien, pero para eso nos gusta esta charla. Uno puede darle importancia o no a los premios, puede parecerle, si uno está bien dado, si según quién lo dé, si según... Pero imagino, para un artista, poder meter un premio en un año y a los 10 años volver a ganarlo, es como un triunfo, para mí, mucho más verídico que si lo ganás dos años seguidos. Y con el Conex te pasó a vos, ¿no? Ganás en 2005 y lo ganás en 2015. Y en etiquetas más o menos, no parecidas, pero lo que te mete en un rango de artisticidad muy grande, ¿no? Porque en una mejor cantante pop y en el primero, no sé si fue cantante de tango, de balada, digo, el espectro, Julia, esto es hagamos sentir bien a los invitados. Pero, esta sección. Pero digo, meter a 10 años el mismo premio y te para en un lugar, ¿no? Sí, pero te corrijo algo, no fueron dos veces nada más, fueron tres veces. Eso significa que a lo largo de 30 años, eso te lo digo y bueno, me tengo que agrandar un poco, ¿no? ¡Más vale! Claro, y bueno, durante 2005, 2015, y no, o sea que hay uno antes de 2005, bueno, no sé, tengo tres diplomas del Conex y la verdad que, bueno, es un premio muy, con mucha jerarquía, ¿no? Por supuesto que todos los premios a mí, ganarlos o estar nominada, estar nominada, como en esta oportunidad con este nuevo disco, Vuelvo a Hacer Luz, está nominado el disco como mejor álbum romántico melódico, porque en esta oportunidad grabé todas canciones que hablan de amor, escléctica ella, ¿no? Y también está nominada una canción de Sandra Corizo y Jorge Fandermole como mejor canción del año y está en este disco, esta canción se llama Lucero, qué loco, ¿no? Porque el disco se llama Vuelvo a Hacer Luz y la canción nominada es Lucero. Todo tiene que ver con... Antes de hacerte la última pregunta, repetimos, este fin de semana, ¿a partir de qué hora, Julia, el sábado, a las 9 de la noche? Mira, sábado, este sábado que es 12 de septiembre, a las 21 horas, en vivo totalmente, mi primer streaming, presentando una especie de presentación virtual de este disco que salió el año pasado y no tuve la oportunidad de presentarlo en vivo. Voy a cantar todas las canciones de este nuevo material, digamos, del nuevo disco, más otras canciones que no van a faltar. Voy a interactuar directamente en vivo con el público, con la gente y las entradas se compran a través de Ticket hoy. En tu primer disco grabás Carta de un león a otro. Si bien la temática de la canción es clara y está muy claro de lo que habla, e insisto, y me gustaría que lo puedas linkear con lo que era cantar en pubs en los 70, sí, 77, 78, imagino que... Mi esposa rusa también diría, pobres padres, porque digo, salir a cantar en un momento donde no era fácil salir a cantar en un pub, Carta de un león a otro. Digo, te pregunto, ¿sería en los días de hoy, cantarías o reversionarías Carta de una leona a otra? Mira, ¿habría que rehacer la canción? Eso es divino, Nacho. Sí, no sé, representa... Bueno, yo, digamos que estoy con el tema del cambio, la inclusión, los cambios de la forma de hablar, ¿no? Todas, todos y todes, me cuesta un poquito implementarlo todo el tiempo, pero lo acepto, lo acepto, lo comparto, pero bueno, habría que preguntarle a Chico Novarro, ¿no? Que es el compositor de la Carta de un león a otro, pero podría ser Carta de una leona, no sé, hay un problema con la rima, me parece. No, sí, la rima no habría, habría que como que rehacerla, pero digo, el concepto, ¿no? Porque decís, bueno, Carta de un león a otro, cantado por una mujer, pero digo, bueno, era una cuestión que digo, vi repasando datos para poder charlar contigo esta mañana, pero bueno, un lujazo, Julia, la verdad que desde aquel momento, que yo no sé si tendría 12, 13 años, y te vi en la pantalla de televisión, es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte, y me llenó de placer, Julia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo a toda la gente, a todo tu equipo que trabaja ahí, y gracias por este contacto, gracias por tu calidez, y saludos a la rusa. Dale, totalmente. Shabbat Shalom, hoy que es viernes. Ok. Beso enorme. Julia Senko, entonces, mañana a 21 horas por streaming, pueden comprar su link en Ticket Hoy. Donde no necesitamos comprar ninguno.